El Tribunal Noveno de Sentencia Penal del Organismo Judicial de Guatemala otorgó el beneficio de arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora Marroquín, pero seguirá en prisión por otro cargo en su contra. Zamora Marroquín, uno de los periodistas más reconocidos del país centroamericano por sus denuncias de corrupción estatal, desde hace más de dos décadas, fue encarcelado el 29 de julio de 2022, solamente cinco días después de publicar un editorial en su medio, el periódico, en el que denunciaba la millonaria corrupción en el gobierno de Alejandro Yamatei. El periodista de 66 años fue acusado de lavado de dinero en un caso y en al menos otros dos por obstrucción de la justicia, aunque sin condena en ninguno de los procesos judiciales en su contra. La audiencia de este lunes en el tribunal se llevó a cabo sin la presencia del Ministerio Público y la Organización de Extrema Derecha Fundación contra el Terrorismo, que actúa como querellante en el caso ya que no se presentaron en el organismo judicial.